Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de un héroe que es, bueno, es mi favorito desde la primera vez que lo toqué en Dota 1. El poco usado y muy difamado Air Spirit. Este héroe poco convencional es dicho por muchos, uno de los más difíciles de usar. Sin embargo, a mi parecer solo es que en un late game se hace algo inútil. Verán, el Air Spirit tiene tres roles dentro de la partida. Estos son soporte, roaming y en un caso muy raro, tanque. En esta ocasión mencionaré todos los posibles ítems y con su guía que te recomiendo que uses para un Air Spirit enfocado al soporte. Para el primer contacto con el jugador lo recomendable es usar los ítems guía del Air Spirit. Sí, esos que ves siempre y en la mayoría de noobs compran. Puesto que como todos sabrán, todos los ítems dependen del juego. O sea, no armarás de la misma manera a un Riki sabiendo que no hay ningún soporte en el otro equipo o que todos fueran tanque. No lo sé. Pero bueno, en el caso del Air Spirit está bien su tango, su poción de mana y sobre todo su rued venenoso. Ya que este le apoyará bastante con los primeros minutos de la partida. Una vez comenzada la partida, para la bota tenemos dos tipos. La Arcane Boots y la bota de tranquilidad. La bota de tranquilidad la usarás si cumples un rol de entre soporte y roaming y que uno o más héroes enemigos sean magos. Puesto que las botas de tranquilidad te dan una gran velocidad de movimiento y una regeneración elevada para que no te molestes en dejar tu línea. Ahora las Arcane Boots son las que más yo uso. Tienen un rol más importante en los primeros minutos ya que los poderes del Air Spirit no aumentan ni disminuyen su consumo de mana en todo el juego. Así que su combo de tres poderes usará como 250 de mana. Y si usas botas de tranquilidad tendrás una gran dificultad con lo que es el mana luego. En cambio las Arcane Boots sirven bastante para darte ese soporte de mana que necesitas para convencer tus arremetidas. Luego un item muy recomendable es la Lente Eteria. Añade un rango bastante eficaz en todos los poderes del Air Spirit. Para escapar de una batalla, para entrar en una o para mejorar los combos de las piedras. Urna de las sombras. Tu héroe es casi en su totalidad un DPS. Una urna de las sombras apoya bastante a este héroe en su rol de soporte para curar aliados. Y si te quieres meter más en la pelea puedes usarlo junto a tu ultimate y causar un daño devastador. Ya entre los minutos 15 y 30 es mejor tener un item para entrar y salir de las batallas. Lo recomendable son la Daga de la Translación, el Cetro de Eud y la Hoja Sombrera. La Daga de la Translación es el que mayormente se ve en toda partida con este héroe. Pues con Lente Eteria, este héroe alcanza distancias ridículamente altas. Tanto para escapar como para ingresar las batallas. Aparte puedes empujar los enemigos o apoyar a los aliados de forma rápida. Pero este item está enfocado cuando tus rivales no tienen un DPS ya que si tienen alguien como un Spectre o un Alchemist con Radiance, la Daga se vuelve algo convencional. Es el item más recomendable pero también tenemos dos opciones más. El siguiente es Cetro de Eud. Puedes elevar enemigos y ponerte enfrente a ellos, de lado, etc. y lanzarlos a la dirección deseada. Aparte, otorga una gran velocidad de movimiento y recuperación de mana. Lo ideal es entrar, meter ulti, elevarse para evadir ataques y luego escapar, lanzar stun o silenciar mientras su equipo entra en batalla. También es un gran item de apoyo. Suele usarse si ves que tienes varios enemigos magos o que ves que tus poderes demoran en alcanzar a un enemigo. Y por último, Lothar Roja Sombría es un item poco usado, sin embargo es uno de mis favoritos, puesto que el El Spirit tiene un gran incremento de STR según aumenta su nivel. Esto hace que su daño de golpe sea de temer, y no muy contado. Aparte, puedes posicionarte mejor para lanzar a tus enemigos o puedes entrar de golpe para meter tus poderes y huir del lugar sin que ellos puedan hacer nada. Sin duda, uno de los items que si los sacas te criticarán, pero tú diles que haya mierda. Los items de apoyo para los minutos finales serían Cetro Skepper y también puede ser una pipa o incluso un bastón de la fuerza. Estos tres items ya dependen de qué enemigos tengas. Si no hay enemigos que sacan copias como el Phantom Lancer o el Terrorblade, un Cetro hará que puedas convertirlo en piedra con tu enemigo y lanzarlo fuera o meterlo dentro de una batalla. El bastón de la fuerza tiene alguien como el Rikimaru o alguien que baja bastante la velocidad de movimiento o los de tu aliado. Y la pipa, puesto que como dije el El Spirit tiene una base de STR alta y mejorar su resistencia mágica hará que sobrevivir aún más en las batallas. Recuerda que como tú eres un héroe de soporte y roaming, tú también eres el primero que comienza la batalla usualmente. Y bueno, a ese punto yo suelo ganar o perder el celebre si el DOTA se alarga más todavía se pueden reemplazar bastantes items, pero estos son los que yo mayor uso para mi fase de soporte. Y ya recibí muy buenas críticas, ojalá les guste el video y me animen a seguir dando más consejos de DOTA. Muchas gracias por verlo, like, suscríbanse y adiós.